Hablamos nuevamente del senador Alfredo Luenzo, quien se refirió al pedido de desafuero de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, recordemos que por el tema de traición a la patria según el pedido que se realizó. En este marco indicó que su voto no va a permitir el desafuero y resaltó lo que marca la Constitución Nacional de la presunción de inocencia. Por lo menos mi voto no va a permitir el desafuero, por lo menos es la postura que quiero asumir. Hay muchas razones y esto ni siquiera implica directamente si es Cristina sí o Cristina no. Saca a Cristina del medio y uno lo tiene que analizar desde el punto de vista constitucional, legal, inclusive te diría yo, desde el riesgo institucional que tienen estas actitudes payasescas de un juez que se ha ido, se ha jubilado y ya ni siquiera tendría, digamos legalmente, la posibilidad de poder avanzar con una cacería política que es la que ha lanzado en los últimos tiempos, con gente que deberá demostrar la justicia si es culpable o no. La presunción de inocencia es un derecho constitucional que se viene avasallando en la República Argentina hace tiempo. Parece que hay que poner un freno, no podemos permitir estas cosas. Llámese Cristina o quien sea, no importa si el día de mañana le pasa a Macri, yo también voy a defender este principio. No es una cuestión de pertenencia partidaria, es una cuestión de que esto lo podamos defender de lo constitucional, de lo legal, de lo ético. Me parece que se han avasallado todos los principios básicos que tiene que tener alguien que tiene que transitar por el debido proceso. Esto ha sido vulnerado y además creo colocando a la Argentina en una fragilidad institucional nunca vista. Hoy los jueces hacen política, definen. Cualquiera está bajo sospecha. Hoy a vos te acusan y mañana estás preso. Hasta el día que vos demuestres que sos inocente o culpable, esto nunca se ve en la Argentina. Me parece que tenemos que terminar con esto. Creo que ha sido un exceso de bonadío salir a la casa de la dirigencia política. Ya ha ocurrido con lo de debido. Yo, digamos, exactamente no. Que la justicia demuestre y si debido es culpable tiene que ser condenado, debidamente condonado y nosotros vamos a acompañar. De esto no me cabe ninguna duda. Pero no es un problema de debido, es un problema del cumplimiento de las leyes, del cumplimiento de las garantías constitucionales que debemos preservar en la República Argentina. Terminemos con esto, porque creo yo ni siquiera Mac está de acuerdo con esto que ha ocurrido. Porque colocamos a la Argentina ante una situación inédita en el mundo. Digamos, pasamos a ser un país bananero, un país de cuarta. Me parece que ya hemos dado demasiadas muestras con lo que ha pasado en los últimos años en la República Argentina. Donde las inversiones no han llegado, donde realmente no hemos dado muestras de ser un país serio. Seguimos en el mismo camino y ahora de la mano de la justicia. O sea, me parece que esto hay que pararlo, por lo tanto, insisto, yo no estoy de acuerdo con el desafuero. Por lo menos mi voto va a ser en contra.